Voy a contar la historia de un cantante, el que el único vio a la que fue su amante. Y le cantó, sin que nadie supiera, su propia decepción, su larga esplema. Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso, que hoy me viene a paro con un abrazo. El aplauso fuerte para el primer de la casa esta tarde.